Tú me dices que no podrá ver un amor entre los dos, dices que no llegaré a ser la ilusión del corazón. Tú no puedes ya aún saber cómo soy en realidad, tú no me puedes comprender pero te amo de verdad. Vivo yo por ti, así soy yo feliz, yo te quiero solo a ti, eres todo para ti. Intentaré yo de cambiar, de ser un hombre para ti respetable. Si tú ves que tardo yo en cambiar, no te vayas a olvidar. Piensa que aunque sea yo así, vas a ser tú muy feliz. No me vayas, amor, a olvidar porque nunca encontrarás Otro que te quiera a ti más, es seguro que es verdad. Vivo yo por ti, así soy yo feliz, yo te quiero solo a ti, eres todo para mí. Intentaré yo de cambiar, de ser un hombre para ti respetable. Tú me dices que no podrá ver un amor entre los dos, Tú me dices que no llegaré a ser la ilusión del corazón. Tú no puedes ya aún saber cómo soy en realidad, Tú no me puedes comprender pero te amo de verdad. Vivo yo por ti, así soy yo feliz, yo te quiero solo a ti, eres todo para mí. Intentaré yo de cambiar, de ser un hombre para ti respetable.